Yo vengo de Argentina, de Ushuaia, al sur. Yo vengo de Italia, del norte de Italia, de Verona. Porque me ha amado muy bien este sitio, que es un árbol de pescadores y se podía hacer buceo y preserva este parque nacional aquí de Verona. Yo vine inicialmente porque el día que llegue al hostel arranque medio tarde y me dijeron mira, vas hasta la esquina, te tomas el bus y te bajas a la playa. Era muy fácil llegar y la verdad que me encantó, me encantó. Yo de casi una semana. Yo vine hace una semana y hoy. Pero no me queda estar acá. Creo la gente. La gente es muy amigable, es muy agradable. Tiene una atmósfera diferente de las otras ciudades que he visto aquí en Colombia. Y el paisaje. Y el paisaje también. Y el paisaje. Pero es más la gente. Están diciendo que si vienes con el barco de Tairona aquí, parece que estás como en una isla de Grecia. O con esas montañas de roja que bajan el mar. Está súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Pero en realidad todo en Colombia lo más lindo es la gente. Lindo abajo. No sé, yo vivo de bucear un par de días y aquí hay un parque súper lindo. Tengo un poco de problema. Tengo un poco de problema para decir que yo trabajo de buce, ¿no? Y creo que aquí, que es un parque natural, creo que también debería ser una reserva marina. Porque aquí los pescadores pescan mucho y también en el parque. Lo sé que tengo que ganar su sueño y todo. Pero tiene que estar un poco más controlado porque no hay peces grandes. Se lo han comido todos. Los turistas, creo, al final. Los turistas que no son como los pescadores. Los turistas. Para algo lo sacan. Por eso es que yo no como pescado, ¿no? Solo como pescado de China. En latitas. En latitas. No, y la otra cosa a corregir de la ciudad es cuidarla un poquito más por ahí. La playa y esas cosas se nota que está como bastante sucia. Para decir verdad, fue una sola cosa que no me gustó y fue eso. Es como que nosotros que no somos de la ciudad es como que venimos cuidando de tirar la botella, de tirar el funcion donde corresponde. Y acá parece como que todo sucia. Pero, en general, las mejores anécdotas que me llevo es de hablar con la gente en la calle. Y muchas historias raras, mucha gente de todos lados. Y... No, eso. Esto. El atardecer. El atardecer. El atardecer. Hablando con ustedes. Que nos cuenten que trabajan por esta revista. Recién pasaron unas chicas argentinas y los conteros que estaban viajando. Bucear. Hacer snorkeling en... Playa Grande. Que la gente del lugar me enseñe, me muestre las cosas. La fauna marina. Muy bueno. Eso. Es lo más lindo. Tengo la creencia, por lo que viajé, que la gente es como su clima. Es como... En los lugares que hay mucho viento, o que es muy complicado de vivir, o que es muy frío, o lo que sea, es como que la gente se comporta de la misma forma. Se encierra, se... Se cierra a sí mismo, ¿entendés? Entonces... Venera un lugar así, que están todos sonrientes, y que... Es todo divertido. Y está bien, uno está de vacaciones, pero se nota que la gente que está acá, le gusta vivir acá, y le gusta salir a la tarde y ver este paisaje. O sea, la mayoría de la gente que está ahora en la plaza, sin ir más lejos, es residente. Entonces... Yo creo que esa es la principal diferencia. Es como... Es como el clima. Hay una canción argentina que dice que... Dicen que viajando se fortalece el corazón. Eh... Es lo que hablamos todos estos días. Es como... Conocerse a uno mismo. Eh... Conocer otras culturas. Tomar lo bueno de los otros. Y tomar también lo bueno propio. Es como decir... Mierda. O sea, que bien que vivo, me gusta el lugar donde vivo. Y también poder apreciar los otros paisajes. Pero... La verdad, la verdad, que nada, nada, nada de lo que te diga es real, si no hay una persona del otro lado. O sea, es como... Si nosotros hubiésemos estado acá y no hubiese venido nadie a hablar con nosotros, lo hubiésemos pasado bien. Pero hablando con otra gente creo que es realmente conocer el lugar. Que aquí en Taganga, si sales aquí en la Casa de las Rocas y no ves obra humana, no ves nada, es una sensación de libertad y que tú eres parte de esta naturaleza, ¿no? Gracias. 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 Gracias.